que son los alumnos y alumnas de los colegios de Molina de Segura que han participado en el concurso y que además han resultado premiados. Damos comienzo de esta forma a la entrega de premios de la fase local del concurso de dibujo de la campaña Crece con Seguridad correspondiente al curso 2018-2019 que ha organizado el Instituto de Seguridad y Salud Laboral a través de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Molina de Segura. Todos los años ya desde el año 2009 con todos los ayuntamientos, con todos los colegios de los ayuntamientos de la región de Murcia a nosotros desde la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral nos encantaría llegar a muchísimos más colegios pero bueno debido a la imposibilidad de llegar a todos pues lógicamente poco a poco vamos a ir incorporando colegios nuevos pero bueno de momento contamos con el de Molina, con los colegios de Molina que bueno sé que tenéis una gran implicación y la verdad que la calidad de los trabajos son muy buenas, me consta. Un año más esta iniciativa ha pretendido transmitir al alumnado de quinto de primaria de nuestro centro educativo una serie de conceptos fundamentales en materia de prevención de riesgos laborales todo ello de una manera lúdica y entretenida. Deseo además agradecer a los miembros del jurado su inestimable colaboración con esta iniciativa y aprovecho para reconocer lo complicado que ha tenido que resultar seleccionar a los 10 trabajos que premiamos esta tarde dado el alto nivel de los dibujos presentados. Por supuesto también mi más sincero agradecimiento a los centros docentes que han participado este año Nuestra Señora de los Remedios, Sagrado Corazón, El Romeral y Vicente Medina. También quiero agradecer a la dirección de estos cuatro colegios y muy especialmente gracias a las profesoras y profesores que habéis animado a vuestro alumnado a participar en este concurso que busca que la cultura de la prevención, la seguridad y la salud en el puesto de trabajo sea entendida como un bien necesario por la comunidad educativa en particular y por toda la sociedad en general. Gracias al secretario general de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades también a la directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral y por supuesto al técnico César que nos ha acompañado en la realización de estos trabajos por estar aquí esta tarde y por seguir apostando desde este organismo regional por el desarrollo de una cultura preventiva desde la infancia con este tipo de concursos. Que hay muchos accidentes en el mundo y que hay que pararlos de una vez. Muy bien, eso es lo que... ¿Qué mala persona debe ser esta, no? Sí, es lo que se lleva a otro mundo, ¿no? Así que sí.